¿Cómo se convierte el león en el rey de la selva por su mentalidad? Habrás oído decir que los leones son los reyes de la selva, pero ¿alguna vez te has puesto a preguntarte por qué? ¿Cómo puede ser el rey de la selva si no es el más grande? El elefante es uno de los más grandes. No puede ser el más rápido, porque ese es el guepardo. No es el más inteligente ni el más grande. Ni el más rápido. Entonces, ¿cómo se convirtió en el rey de la selva? ¿Qué diferencia al león del resto de los animales que lo hacen el rey de la selva? Su mentalidad. Esa es la única diferencia entre un león y un elefante. La forma de pensar de un león. Cuando un león se acerca y ve a un elefante, piensa en comer. Un elefante piensa en correr. El reino animal respeta al león más que a cualquier otro animal. Los leones cazan durante las tormentas y hacen la mayor parte de su caza por la noche. Cazan durante las tormentas porque el ruido y el viento dificultan que las presas los vean y oigan. Esa es la mentalidad del león. Todo es mentalidad. Los leones caminan sin miedo y son dueños de su propio destino. Voy a necesitar que aproveches tu mentalidad de león y conquistes tu territorio. No tienes que ser el más grande. No tienes que ser el más inteligente. No tienes que ser el más rápido. Pero debes tener la mentalidad de un león. Saca tu coraje. Pon amor en cada tarea que hagas. Depende de ti sacar el máximo partido a todo lo que hagas. ¿Cuál es la mentalidad del león? Coraje sin miedo. Valentía. Liderazgo. Nunca está dispuesto a rendirse y luchar hasta la muerte. ¿Tienes mentalidad de león? ¿Estás preparado para trabajar? ¿Estás preparado para dar? Tienes que luchar. Tienes que empujar. Tienes que dar todo lo que tienes. Lo único que necesitas es el poder, la fuerza y la tenacidad para dar todo de ti. Tal vez estés muy endeudado con facturas. Tal vez necesites defender algo que amas o en lo que crees y que los demás no entienden. No te detengas. No te rindas. No te rindas. Sé valiente. No tengas miedo de ir tras lo que quieres manifestar en tu vida. Tal vez has intentado una y otra vez y nada ha funcionado. Tal vez te has desanimado porque has estado en la búsqueda de tus objetivos sin ver resultados. Permíteme compartir algo contigo. Los leones solo cazan dos horas al día y duermen las otras 16 o 20 horas. Un león sabe que en esas dos horas tiene que dar todo lo que tiene y más vale que todo el mundo se aparte de su camino. Porque va a destruir todo lo que pase por su camino. Debes seguir adelante. Debes seguir luchando. No hay garantía del resultado de hoy. Pero si sigues luchando, hay posibilidades. La única garantía es el fracaso si abandonas. La garantía de perder tu próxima oportunidad y de crear la vida que dices querer para ti. No va a ser fácil. No va a ser un paseo por el parque. Siempre hay que dar más. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte e incomodarte. Tienes que estar dispuesto a gritar. Cueste lo que cueste. Sigue empujando hacia adelante. No renuncies a tu vida. Sé valiente. El león es valiente. Los leones están dispuestos a enfrentarse al peligro y al dolor al ciento por ciento. Los leones no pueden permitirse dudar de su capacidad porque podría costarles la vida. ¿Cómo sería tu vida si fueras tan valiente como el león? ¿Qué podrías lograr? ¿Qué intentarías? Y si decidieras creer en ti mismo y en los dones que posees, ¿hasta dónde podrías llegar? ¿Hasta dónde podrías llegar si solo creyeras en tus capacidades? ¿Qué te diferencia del resto? Una vez que te enfrentas a un obstáculo, lo vas a derribar. Vas a superarlo. Vas a levantarte. Si confías en ti, te llegará en el momento justo en que lo necesites. Tengo demasiadas cosas que lograr como para conformarme en el lugar en el que estoy. Las presas no se quedan tumbadas esperando a ser devoradas. La presa corre, salta y hace lo que sea necesario para sobrevivir a la valentía inquebrantable de un león. El león no deja de luchar porque su presa se resista. ¿Cómo cambiarías tu vida si siguieras luchando ante la adversidad? ¿Qué sueños podrías alcanzar? ¿Qué barreras podrías derribar si siguieras luchando? Tú eres responsable de tus resultados. Tú sabes lo que es mejor para ti. Y solo tú sabes lo que hace falta para vivir la vida que quieres vivir. Eres suficiente y tienes lo que necesitas para triunfar. Eres suficiente. Estás hecho para la grandeza. Eres más poderoso de lo que te imaginas. Este es el ahora y quiero verte trabajar. Que lo des todo. Que lo sientas. Que luches. Que te duela. Que sangres. Quiero que luches. Porque este es el momento. Muéstrale al mundo. Muéstrale y muéstrate. Tienes que entender que se necesita valor, pasión y determinación para llegar al nivel en el que quieres estar. Más allá del cielo, hay un gran universo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Sé valiente. Nunca te rindas. Solo tú sabes qué camino tomar en cada momento de tu vida. Debes abordar el camino con valentía. No te rindas nunca. Los leones nunca se rinden porque tienen un corazón. Los leones son los reyes de la selva. Y no pueden mostrar ningún signo de debilidad. Los leones no ponen excusas. Ejecutan. Están dispuestos a morir con dignidad. ¿Tienes lo que hay que tener para seguir adelante? ¿Tienes lo que hace falta para correr esa milla extra? Hacer esa flexión extra. Correr esa vuelta extra. Levantar ese peso extra. Y si no te rindes, puede que sean más inteligentes que tú. Pueden ser más rápidos que tú. Pueden ser más grandes que tú. Pero como tienes mentalidad de león, ganarás. No serás destronado. No serás derrotado. No te distraerás de tu propósito. Tendrás todo lo que quieras. Porque hay un león en tu interior. Pero soy el rey de la selva por mi mentalidad. No te distraerás de tuyo. 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 radarás.